La periodista Rosa Villacastín ha criticado duramente a Rocío Carrasco por sus últimas declaraciones en el prólogo y tráiler de En el nombre de Rocío. Rocío Carrasco y Telecinco ya están promocionando En el nombre de Rocío, la serie documental en la que la hija de Rocío Jurado va a desvelar cómo su familia mediática se ha aprovechado de su madre durante años. Lo hacen de cara al próximo viernes 17 de junio, cuando se estrenarán los capítulos 0 y 1 en una entrega especial en el deluxe. Estoy aquí para aclarar todo lo que se ha dicho en el nombre de Rocío Jurado que no es verdad, y también en mi nombre, dice Rocío Carrasco en lo que hemos visto hasta ahora de la serie documental. Según ella, su familia mediática ha faltado el respeto a su madre. Han pisado el nombre de su madre arremetiendo contra la persona que ella más quería en el mundo. La han insultado y han utilizado el nombre de Rocío Jurado en vano. En las promos publicadas hasta día de hoy, Rocío Carrasco explica que existen unos manuscritos en los que su madre podría comprometer a algunos miembros de su familia. En vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo, explica. Además, anuncia que enseñará otro testamento alternativo al oficial, algo que resolvería muchas incógnitas. Ha sido precisamente este testamento el que ha hecho explotar a la periodista Rosa Villacastín. Rocío Jurado pudo hacer varios testamentos, pero el que vale es el último. Que Rocío Carrasco saque uno antiguo es la nueva estrategia para seguir haciendo documentales, y poniendo la imagen de su madre y familia en entredicho, ha escrito en su cuenta de Twitter la periodista ha recibido la respuesta de María Patiño, que ha salido en defensa de que Rocío Carrasco hable. Debe haber mil estrategias después de haber entrevistado 32 veces al resto de la familia. Rocío calla, le ha escrito. Rosa le ha contestado. Rocío no era fácil de manipular. Les conocía bien a todos, pero primaba el cariño. Al final testó sabiendo que se iba y lo hizo consciente. El de después es otra guerra.